So nice, so nice, baby make me feel so nice, come say hello Aún estás vivo Doctor, esperan en la sala de juntas en 5 minutos Doctor, doctor No importa que el dólar baje, si la trucha sube Playa Blanca no queda en Santa Marta, ni en Cartagena Ni en Capurganá, queda cerca al cielo Lago de Top So nice, baby make me feel so nice, whoa